¡La sangre de Inca y no nos rendiremos! 43 días han pasado desde la destitución de Pedro Castillo y este jueves el movimiento que pide su liberación gritó más fuerte que nunca en la denominada Toma de Lima. En este momento está el sur del país, está motinado. Hemos venido a Lima de todas las regiones del sur. Cientos de peruanos de todas partes del país se congregaron en la Plaza San Martín. Allí se encontraron con un masivo operativo de seguridad. La policía en alerta máxima desplegó 11.800 efectivos en Lima. Tenemos más de 120 camionetas, 49 vehículos militares, 6 vehículos multipropósitos y también la participación de las Fuerzas Armadas. Pero aquello no evitó los primeros choques entre las Fuerzas del Orden y manifestantes cerca de las 4 de la tarde en Lima. El uso desproporcionado de las Fuerzas mantiene en el ojo del huracán a la policía peruana y al gobierno de Dina Boloarte. Una paciente de sexo femenino de aproximadamente 30 años con el nombre de Sonia Aguilar. Ella ingresa ya a 100 ciclos vitales con una herida en la región de la cabeza. En las últimas 24 horas, dos manifestantes murieron en Puno, ambos por heridas de proyectil. Ya son 54 personas que han perdido la vida en el contexto de estas manifestaciones. Ya han logrado ingresar al interior del aeropuerto. Si bien el foco de este jueves está sobre la capital, en otros puntos del país la tensión no disminuye. En Arequipa, dos mil manifestantes se enfrentaron con las Fuerzas del Orden tras el intento de toma del aeropuerto de esa ciudad. Ahí al frente, han tomado el puente, sí, han tomado todo el puente. Estoy acá con la escuadra y he recuperado todo de este lado, hasta la parte de ahí arriba, de lo que han roto los cercos perimétricos. La Confederación General de Trabajadores del Perú convocaron al paro nacional y movilizaciones. Ciudadanos de todas partes del país viajaron días hasta la capital, estableciéndose en campamentos improvisados para participar de la toma de Lima. No habrá democracia, no habrá paz, si es que la señora Dina Boluarte no escucha al pueblo peruano. Entonces nosotros nos hemos venido organizando para ir a luchar por nuestros derechos y para así derrocar este maldito gobierno. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, una nueva constitución y la liberación de Pedro Castillo, un movimiento dispuesto a paralizar Perú para ser escuchados.